Ven Reina, Asus 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 Vámonos, vámonos Asus Reina, ven Vénganse por acá, vamos por allá Vamos, vente, vamos Asus, Reina Reina, acá, Reina Reina, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Reina, ven Ven Asus Reina, Reina Asus Vente Aquí Reina Métanse Reina Reina, vámonos Ahí se quedan Reina Reina Vente, Reina 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 Reina